¡Vamos, civiles de arriba! ¡Vamos, Magro! ¡Se nos da como muere un cobalde! ¡Vamos, Lorenzo! ¡Vamos, Lorenzo! ¡Vinando al cielo, Lorenzo! ¡Añado, no ha parado con vuestro padre! ¡Añado! ¡Habéis sido proclamado tras la muerte de Lorenzo! ¡Ven a ver este torneo! ¡Creo que se resiste más que el liderazgo de su padre, Lorenzo! ¡Vamos, Lorenzo! ¡Vamos! ¡Vamos, Lorenzo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Una espada para Magnus! ¡Vamos! ¡Muele! ¡Muele! ¡Vamos! 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 ¡ ¡No lo mató! ¡No lo mató! ¡Mierda!